la espera finalmente terminó el pasado 25 de julio se estrenó en cines la película de deadpool y wolverine y nosotros ya fuimos a ver la peli el día 24 en el preestreno y simplemente vamos a decir que es una genialidad pero en el vídeo de hoy no hablaremos sobre la película para no decir ningún spoiler sino que hablaremos y mostraremos los nuevos coleccionables y promocionales que llegaron a los cines de nuestro país tal y como era de esperarse los cines de todo el mundo ya tenían preparados varios coleccionables para vender por el estreno esta nueva película que ya está dando de qué hablar y no es para menos de hecho si hablamos de publicidad hasta el fórmula 1 de alpine se vistió para la ocasión con un diseño espectacular que se utilizará en la carrera de este fin de semana de spa franco jams al igual que la vestimenta de los pilotos de la escudería ghastly y okon que tendrán diseños de deadpool y wolverine en sus cascos y overoles pero volviendo a los promocionales y puntualmente a nuestro país en argentina cinemar hoytz lanzó unos cuantos coleccionables a la venta empezando por los vasos de las cabezas de deadpool y wolverine los cuales ya tenemos en nuestro poder y le haremos un review más adelante en este vídeo y también lanzaron en su store dos vasos más con unos diseños de los personajes y arriba del vaso podemos ver unas minifiguras de deadpool y wolverine sentados en una butaca de cine respecto a tema precios los dos primeros vasos de las cabezas de los personajes se venden en combos por separado que vienen con un balde grande de pochoclos y cada combo cuesta 30 mil pesos pero si sos miembro cine fan hay un 15 por ciento de descuento y cuestan 25 mil 415 pesos así que para tener ambos vasos hay que contar con esa membresía 60 mil pesos y los otros dos vasos sólo están a la venta por ahora en el store de cinemark y cada uno tiene un valor de 19 mil pesos acá dejamos en pantalla esta imagen con todos los precios de estos combos para que se pueda entender mejor y un detalle sobre los primeros vasos de las cabezas cinemark primero comenzó a venderlos sin decir que eran o sea uno compraba el combo y luego el día del estreno revelaban el producto una jugada de marketing un poco extraña que no cayó muy bien así que uno o dos días antes revelaron los coleccionables para que no haya seguro ningún tipo de especulación y el otro cine de argentina que está ofreciendo productos de esta película es cinépolis que como pueden ver en pantalla venderá un vaso de deadpool muy copado sumado unos baldes de metal y vasos con diseños de los personajes así que bueno esos son todos los promocionales de deadpool y wolverine que veremos en los cines de nuestro país y nosotros decidimos comprar estos dos vasos ya que nos parecieron los más épicos para coleccionar y para mostrar también en el vídeo y ahora sí vamos a arrancar con el review y vamos a comenzar con el balde de pochoclos que tiene este diseño con el título de la película y de un lado está deadpool y del otro wolverine igualito a uno de los carteres del cine donde nos sacamos una foto antes de ver la peli y en el balde también aparece dogpool quien sorpresivamente es peli la perrita famosa más fea del mundo que obviamente para nosotros es preciosa muy buen detalle que aparezca en el balde igual nos hubiera encantado que saliera una figura y ahora vamos a mostrar el vaso de deadpool que como pueden ver es sólo su cabeza y respecto al diseño está muy bien hecho tiene muy buenos detalles en toda la cara y arriba tiene esta tapita que si la abrimos ahí veremos el contenedor para la bebida y viene con esta bombillita negra también y acá tenemos el otro vaso el de wolverine con su flamante traje de los x-men de los 90 al igual que el otro vaso este también es sólo la cabeza este vaso también está muy bien logrado pero además es un gran vaso para tener como para celebrar la vuelta de logan a la pantalla grande y más aún en esta película tema tapita es exactamente igual al otro se abre de esta forma y también trae una bombilla negra así que en conclusión creemos que fue una gran compra y una sabia decisión el hecho de haber elegido estos dos vasos para sumarlos a nuestra colección de marvel y promocionales de cines comenten si ya fueron a ver la peli y qué les pareció y si se compraron o se van a comprar alguno de estos combos y listo eso fue todo por hoy esperemos que les haya gustado este vídeo mostrando los vasos coleccionables de deadpool y wolverine que lanzó cinemark hoy para el estreno de la película en argentina si les gustó el vídeo no se olviden de dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita para ver más vídeos de todas tus colecciones favoritas y antes de despedirnos queríamos enviarle un saludo a sapo que siempre está atento y ve nuestros vídeos gracias y hasta la próxima